Un feliz día de Villalar y de Castilla y León. Sé que les toca trabajar y trabajar duro, lo cual lo agradezco y por extensión a todos aquellos paisanos que hoy también pues tienen que trabajar. Al resto de los castellanos y los leoneses, pues que tengan un día feliz allí donde vayan a celebrar el día 23 de abril. Dicho lo cual, si quieren, puedo hacer una exégesis o un comentario sobre el texto del Quijote que he tenido el privilegio de leer, pues se dan sabios consejos a los gobernantes, especialmente a los gobernantes noveles, en relación a no abusar de las pragmáticas. Pero en fin, como eso sé que lo podemos dejar por otro día, me pongo a su disposición que quiero verlo más. Sí, presidente. En el día de Villalar hay que reivindicar también la honestidad política, lo digo por los últimos casos de corrupción. Perdone que la pregunta sea así de directiva. Por supuesto. ¿No tiene nada más que decir? Que por supuesto. Lo que pasa es que eso se predica en el día a día, con el ejemplo, por supuesto, el día 23 de abril y el resto de los 364 días del año. Muchas gracias. A usted. Presidente, yo no sé, primero dos cuestiones. Si ya tenía que encasargar más o menos, ¿cuánto puede suponer para las arcas de Castilla y León esa corrección, el déficit de Montoro? ¿Y cree que este paso atrás de Montoro es suficiente para solucionar grandes los problemas que ha generado la mejora? Bueno, a mí la experiencia me demuestra que en este tipo de cosas no conviene dar por cazada la pieza hasta que se ha cazado. La semana que viene habrá una, creo que la semana que viene hay una convocatoria, una reunión, no sé si del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros de Hacienda, y en ese momento sabremos más exactamente en qué consiste esas medidas. Piense usted, piense en todos, que el Gobierno hasta este momento lo que ha transmitido, y yo entiendo que con una base lo suficientemente sólida como para que se convierta, en realidad es dos hipótesis. La primera, que Europa va a conceder ese mayor margen al conjunto de España, y en segundo lugar ha entrado ya a anticipar un criterio de reparto de ese mayor margen entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas. Pero en fin, yo no me pidan un ejercicio en este momento de precisión sobre lo que se irá concretando en las próximas semanas. Presidente, tenemos una semana decisiva también para aclarar si habrá unas próximas elecciones generales y de la Universidad de León, y a saber cuál cree que va a ser el devenir de esta semana política y cuál sería el que le gustara. Bueno, el que me gustara yo lo he expresado. Yo creo que a todos nos hubiera venido bien que inmediatamente después de las elecciones generales se hubiera conformado un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno con el cual hubiéramos podido tener una interlocución franca y segura, leal y reivindicativa de las muchas cosas que están pendientes. Estos tiempos de interinidad, de incertidumbre, no son buenos para nadie. Y menos en unos momentos en los que todos somos conscientes, son muchos los factores que pueden afectar al mantenimiento de un escenario estable de crecimiento económico, como el que tuvimos en el año 2015, que fundamentalmente se tradujo en algo tan importante como es el empleo. Pero también con otras asignaturas pendientes muy importantes, en el contexto de la Unión Europea y también dentro de lo que son tensiones en la España constitucional. Por lo tanto, lo que yo hubiera deseado lo he expresado en muchas ocasiones. Yo también en esas declaraciones les he venido significando que no me parecían unos buenos inicios para esa etapa en la que la lectura de lo que los españoles habíamos dicho en las urnas el 20 de diciembre era que teníamos que trabajar juntos, que entendernos, que dialogar más. No me parecían unos buenos inicios ese no, no, no cerrado y que parte del no nos entendía por parte de algunos. Y bueno, en lo que se refiere a lo que puede pasar en los próximos 15 días, pues mire, yo el primero tiene que ser extraordinariamente respetuoso con un proceso que está abierto, que es constitucional, donde el Rey está dando un ejemplo de lo que es el cumplimiento por cada uno de ellos, por cada uno de sus propias responsabilidades y vamos a dejar que eso finalice. Y por tanto, a partir del 2 de mayo o el 3 de mayo, si es que se produjere esa convocatoria automática de nuevas elecciones, pues podremos hablar de la nueva situación. ¿Ese no nos refiere a su partido? Bueno, no fue precisamente mi partido, Mariano Rajoy, el primero que he utilizado o el que más ha utilizado la palabra, ¿no? El que el día 21 de diciembre, inmediatamente después, no habían transcurrido 24 horas de las elecciones generales, se utilizó la palabra no, la repitió durante 17 veces en esas mismas fechas y por si fuera poco, ofendiendo la inteligencia normal de los españoles y por supuesto de los integrantes del Partido Popular, nos aclaró que qué parte de la palabra no, mire que es fácil, en un día como este, de las letras, no entendíamos, no fue precisamente don Mariano. En todo caso, presidente, si se llegan a esas elecciones, ¿sería un fracaso exclusivo, achacable a la clase política o tiene otras derivadas? No, no, es un fracaso de la clase política. La clase política nacional no ha entendido lo que los españoles hemos dicho, han dicho, hemos dicho, el 20 de diciembre. La clase política, ¿eh? La clase política. ¿Usted cree, como el ministro de Guindos, que estamos más cerca de que se produzca ese escenario de la repetición de las elecciones? El ministro de Guindos es ministro del Gobierno. Ya soy un humilde presidente autonómico. No, yo les digo, hombre, vamos a ver, estamos más cerca del 2 de mayo que lo estábamos el 20 de diciembre, ¿no? Pero vamos a dejar pasar estas fechas. A los manifestantes que aprovechan la festividad de Villalazca a accederle a oír sus reflexiones, sobre todo estamos viendo a los de Dulciora y a los de Lauki, ¿qué mensajes se les puede trasladar? A los de Dulciora y a los de Lauki en particular, pues que ellos saben que estamos trabajando. Estamos trabajando, además, juntos, unidos, en equipo, coordinados, como yo expresé también en las Cortes de Castilla y León, con un gran trabajo de la Fundación Antlaje, con la presencia de los sindicatos. Ellos conocen, porque una de las claves es tenerles informados para bien y para mal, para tampoco generar otras expectativas de que estamos ante una situación muy complicada, grave, cuando se toman esas decisiones frías de deslocalización. Pero que creo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Y, por lo tanto, que hoy es un buen día para que tengan presencia. Ayer, entre los premios Castilla y León, en este caso de valores sociales y humanos, se entregó uno muy merecido a un grupo empresarial vinculado a Castilla y León. Yo recordaba que el grupo SIRO, que Juan Manuel y Lucía, que han prestado y siguen prestando tantos servicios a la comunidad, hicieron un auténtico pacto de sangre con esta comunidad cuando contribuyeron de forma muy activa, muy protagonista, a resolver la gravísima crisis industrial de la deslocalización de la industria galletera en Aguilar de Campó. Yo recuerdo que aquella edición de algunos de ustedes, los más mayores, Nino, entre ellos, que nos acompañamos en aquella edición del año 2003, aquí estaban los trabajadores de Fontaneda. Y estaban aprovechando el Día de la Comunidad para celebrar la comunidad, pero también para hacerse ver, para hacer oír su queja, su reivindicación, sus razones, su petición de justicia. Y bueno, en aquel momento salieron bien las cosas porque hubo una alternativa industrial, porque hubo un empresario. Qué importante es que valoremos la función social y humana que hacen los empresarios. Bueno, los poderes públicos, las instituciones, los sindicatos, las representaciones, estamos ahí y estamos con ellos. Y hoy es bueno que sea también para ellos un día de fiesta y de reivindicación. Sean felices.